¿Cómo Beatriz Valle llega y se hace una persona muy influyente dentro de la política hondureña? Mire, yo tengo de estar en política en realidad más o menos unos 20 años, 15 años, siempre con el presidente Zelaya. Yo lo conocí a él en Calderón Publicidad, nosotros le llevamos las cuentas del Fondo Hondureño de Inversión Social, imagínese hace cuánto. Sí, sí, cuando era ministro. Y yo me salí de Calderón Publicidad, pero como era liberal y me gustó mucho el proyecto del presidente Zelaya, que era el Poder Ciudadano, efectivamente, así como se llevó el proyecto, a mí me encantó, me encantó porque yo nunca había visto que un candidato hiciera unas propuestas tan buenas, entonces yo siempre me quedé trabajando, no del todo, porque yo tenía que trabajar en otras actividades para ganarme el Fondo de cada día, pero siempre seguía trabajando con don Carlos y con el presidente Zelaya y siempre me quedé trabajando con él todo este tiempo. Después fui y me nombró embajador en Canadá, donde no ganaba 24 mil nada. Todos los documentos los pueden ir a verificar porque uno está acostumbrado a políticos como Juan Orlando Hernández que vienen a mentirle a usted a la televisión, pero los documentos están en el Tribunal Superior de Cuentas y en la Cancillería y hasta en el Ministerio Público para que la gente pueda verificar que esa fue una calumnia que lanzaron específicamente para el golpe de Estado, también para hacernos la mala campaña. Y luego él me mandó a llamar porque él se llevó a Eduardo Enrique Reina, que ahora es el magistrado que está en el Tribunal de Justicia Electoral. A él se lo llevó a Casa Presidencial, entonces me mandó a traer a Canadá a mí, yo me vine para la Vice Cancillería de la República, ahí nos dieron el golpe de Estado y entonces yo me lancé a las calles con el pueblo hondureño, yo no me fui de Honduras, estuve todo el tiempo luchando en las calles con mis compatriotas, a mucho orgullo. Y bueno, a raíz de eso, cuando ya conformamos el partido, la gente como nos habíamos visto, somos compañeros de lucha en la calle, la gente le decía, bueno, meta, se vea. Yo nunca había participado, digamos, en cargo de elección popular. Entonces, meta, se vea, meta, se vea, y en ese meta, se vea, pues mire, acabé de ir. Y así también nace esa relación porque muchas personas pues lo ven, que hay bastante una relación muy estrecha entre el ex presidente Zelaya y usted, ¿no? Pues imagínense que son 21 años, pero no solo es con él, sino que con Pichu, con Zoe, Toda la familia. Con José Manuel es un poquito menor, pero, y bueno, ellos todos son menores que yo, obviamente, pero es con todos, y con Doña Xiomara también, con Doña Tenchita, un poco menos con Doña Olgadoris, pero también con las hermanas de Xiomara también, particularmente con, con, ay Dios mío, con Ana, con Ana que vive en San Pedro, lo que pasa es que hace un montón de tiempo que no la veo, pero sí hay, pues es una relación larga de mucho tiempo. Lo que pasa es que acá hay mucho machismo y entonces la gente, a las mujeres nos tratan de una manera... Bastante difícil, ¿no? Es duro para las mujeres, porque el trato que nos da... En política, me imagino que más. Es muy indigno, fíjense, y es indigno no solo para mí como mujer, sino también para la familia del presidente Zelaya, me imagino yo que, pues, no les da de gustar, o sea, a mí no me gusta de ellos tampoco. ¿Y tendremos de nuevo a Beatriz Bay en el Congreso Nacional? Pues mire, creo que en el Congreso no. Ajá, muy bien. Creo que al Congreso no regresamos, pero estamos pensando a ver de qué manera vamos a trabajar con el partido y apoyar todas las iniciativas de nuestro partido para sacar adelante este proyecto, que para mí es más un proyecto que un partido político, es un proyecto de país y para mí un proyecto de vida.